Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a DameFPS Como veis estamos en el World of Tanks Volvemos otra vez a pegar unos cuantos tiros A ver como acabamos esta vez Espero no acabar demasiado perjudicado A ver si conseguimos unos cuantos puntitos de experiencia Para ir cogiendo tanques un poquito más de mejor tier Y etcétera, etcétera Vamos cogiendo experiencia Nos vamos enterando de las cosas Aunque eso es poco probable Y nada, donde va la gente Pero tío, a ver, yo estoy parado ¿Qué coño haces? Es que eres muy tonto Madre mía la peña Y luego me descontarán a mi dinero Y puntos porque yo he provocado el daño No te jode Que son la hostia A ver, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos muchos tanques que no sé qué cojones son Porque no me sé la ayuda A ver Carro pesado, vale Hay un montón de carros pesados Un montón de carros Bueno, un montón tampoco Tres carros pesados tienen ellos ¿Qué más? El cazacarros También tienen AP de los huevos Madre mía, tienen de todo, macho Tienen de todo Y yo sigo siendo igual de malo que siempre Por tanto, yo seré el primero en morir O el segundo O el primero O el segundo Este mapa no lo conozco Eh, que te choco Quita Que yo corro más que tú Ese que hace Uff Buah, se ha muerto ya Entre terrible sufrimiento Maldito recio Qué daño ha hecho Bueno A ver Ah, mira Ya no soy el primero Bueno, ser el segundo No pasa nada Ayuda Sí, sí Tú Chilla si quieres A ver Yo voy por el caminito este Que por lo que veo Es para que vamos a capturar La bandera directamente Y ahí hay un Hola, lo tomo por culo el árbol Lo siento Naturaleza No era mi intención Uy, si yo estoy todavía Súper lejos Uy, uy, uy Ahí hay uno Pero claro No se ve Dónde coño está Que seguramente Este detrás de la montaña Bueno, bueno Más o menos vamos igualados Y yo todavía Ahí hay uno Detrás de La piedra esa Ese va a morir Porque está ahí Escondido Míralo Ahí se va Yo Ahí no No le puedo dar Porque está detrás De una piedra Está detrás De una piedra Y ahí como que Va a ser que no A ver Mira ahí Uy, agacha Digo, acércate un poquito Anda, bonito A ver si te puedo dar Asoma la cabecita Cabrón, no te vayas A ver A ver Me voy a acercar Un poquito Uy, uy, uy Mal rollo Bueno, estamos capturando La base Eso es bueno Voy a ponerme yo aquí Y así cojo puntitos Yo quisiera disparar A alguien Tío Eh, disparar A alguien No que me disparen A mí Gracias Gracias Vamos a ver Vale Perfecto Muy bien Sí señor Eres el mejor Campeón Madre mía Qué máquina eres Chaval Pa' qué te asomas A ver Pa' qué te asomas Si sabes Que te van a joder La vida Hola Este es el más listo De todos Ahí escondidito Que nadie lo vea Y capturando La banderita Vale Nota mental No te asomes La cabeza Nunca No No te asomes La cabeza Que ya sabes Lo que te va a pasar Tonto Que eres muy tonto Que ya pa' tonto Basto yo Qué haces Bueno A ver si conseguimos Uy, uy, uy Está muy mala cosa Nos van a capturar ellos La bandera Mira cómo corre Su contador Mira, ese ha muerto Ala, todo por culo Nos van a ganar Tío Me cago en la leche Vas amiga Capturada Pues muy mal La culpa ha sido mía Bueno No pasa nada Qué le voy a hacer A ver Vamos a echar un vistazo A esto A ver lo que podemos Hacer aquí A ver Si mejoro esto Vamos a mejorar Esta torreta Puedo montar Vamos a ver Automático 37 45 76 Dispersión Dispersión Cierre 2,9 2,3 2,3 2,3 Penetración Daño 110 164 164 164 Estos 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 que son De tipo Como si fueran Metralletas 37 milímetros O qué Luego carro medio A ver Hay que mirar A ver lo que cogemos Aquí Porque depende De lo que cojamos Pues tenemos que ir Para un lado O para otro T28 T50 Carro medio Yo creo que voy a tirar Hacia el carro medio Yo creo que voy a tirar Hacia aquí Vamos a montar esto Montamos esto Coste de desarrollo 3.600 Requerido 2.000 No se cuantos Esto que hace Más alcance de radio Esto Motor más grande Esto Límite de carga Velocidad de rotación Bueno esto lo voy a dejar Así va A ver si con esto Hacemos algo No hay proyectiles No Pues si no hay proyectiles Vamos a Meter proyectiles No Digo yo Munición Vale ahora si Vamos a la batalla Que pasa Oh nos están Borbar Cerrando Borbar Cerrando Bueno Misión La misma de antes Intentar estar escondido No asomes la cabeza Uy que cañón más corto Tiene esto Esto que es Mini picha Uy uy Ahí como dispara esto Cargando el cañón Ah no Pues carga fuerte Si 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 Hombre no es que sea Esto la hostia De largo Pero bueno Más o menos Tantos igual A ver Posiblemente Los tanques El tenerla más larga No quiere decir nada Pero bueno Yo que sé Es el típico mito De toda la vida Mira ahí hay uno A ver si está ahí A tomar por culo Donde va ese Tan rápido Tiene prisa Uy Ese va a morir rápido Paz a mí No sé Que estás haciendo Tío Pero Pero Muy bien No lo llevas tú Pero no te pongas En medio Cabrón Vamos a ver Lo que hay por ahí Mira ahí hay uno Ciérrate Reticulín Madre mía Y me dan a mí Chaval Me he dejado junto Tío Déjame en paz Hostia Quita Cabrones Madre mía Qué asquerosos Muy Mucho me estoy acercando yo Por aquí Estoy acercando yo Demasiado aquí Creo yo Me voy a dar la vuelta Que yo digo mucho Y luego al final Hago lo contrario Voy a poner aquí Escondidito Aquí Ahí Ahí Perfecto Donde está Justo donde está Este Pero si no veo No veo nada Tío Ahora ¿Hay alguien? Hombre Tampoco es cuestión De quedarse aquí Todo el día Quedan Más o menos La mitad Oye tío Que yo no voy a quedar aquí De campero ¿Vale? Yo me piro Joder Si es que no me da tiempo Macho Y ahí hay Eso que es A ver Carro pesado Hay un carro pesado Por allí Que es muy pesado Pero Que no se ve No se sabe Donde está Y ahí hay Otro Miedo Me da A mi esto Este está Alguien está disparando Por ahí Ahí hay Un No se Lo que es eso Mira ahí Ahí Eso Dale 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 Ay tío Pero Hola chaval ¿De dónde salió Este hijo Puta? Me cago en tu padre Dejame en paz Hostia OLE Me lo he cargado Sí señor Madre mía Tarda mucho en cerrarse Tío La retícula esta De los cojones ¿Qué ha pasado? Se me ha parado Se me ha calado Ah no Que hemos ganado Bueno Al final Le he matado a uno Menos mal Que hacemos algo interesante Joder Estaba a punto de morir Recibir No 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 quiero recibir nada raro No me engañéis Bueno Bueno Ha estado bien Mira 753 puntitos Ahí Buenos Exterior Bonificación No sé qué No sé cuánto Camuflaje Camuflaje Emblema Inscripción Esto no sé Lo que coño es Y estos ¿Qué? Estos 52 50 Estos Vale Estos son los Que tengo aquí 57 Que bueno Van cogiendo Experiencia Los chavalicos Vamos a darle otra Va Deja de tocar las narices Ala Ya estamos Arranca motores Que nos vamos De paseo Vamos a ver Qué tal esta partida Espero no morir Como en la anterior Eso ha estado bien Me ha gustado No tener que morir Y poder ser Asesinado Ahora me gustaría Ser también Verdugo En vez de ser Verdugado Y tonterías aparte Pues Nada Lo de antes Intentar no meternos En líos Aunque como veis Normalmente Siempre voy Hacia los líos Y luego me arrepiento Cuando ya estoy metido En ellos Este no sé Dónde va No sé por qué Lo estoy siguiendo a él Bueno parece que sí Que va más gente Detrás de él Yo lo sigo Aunque no sé Si sabe lo que hace O me va a llevar A una muerte segura Que probablemente Sea eso Lo que ocurra Yo por si acaso Voy mirando aquí A ver lo que hay Por aquí A ver si me encuentro Algo Por aquí No veo yo Que haya Bueno me imagino Que se vendrá Para aquí Pues para ocultarse Entre las casas Aquí le puedo dar A alguien No A ver Que ponemos Que ponemos Por aquí Señores Las calles Están muy vacías No sé Qué motivo Hay Pero están Bastante vacías Y eso No Que viene aquí Una por mí Hijo de puta Donde está El cabrón Hola Toma Toma por culo Me has dado tú a mí Pero yo te jodio Es lo que hay Chaval Mala suerte A ver Ahí hay uno Que es esta Detrás de una casa Yo voy a ir Por aquí A los zorros Uy Ahí hay Dos Voy a tirarme Detectado ¿Quién coño me ha detectado? Uy ese Mira Bueno Ese muerto Asistencia Al Pero si yo no he hecho nada ¿Qué dices? Uy Que me he hecho Contra la piedra Chaval A toma por culo El muro Quedan Cuatro Vamos a intentar Capturar Este va directo Ya a capturar Ahí hay más Vamos a ver si podemos Capturar No Ese no va a capturar El cabrón Pues yo voy a capturar Quedan tres Quedan tres Quedan tres ¿Dónde está? Ese yo creo que se lo han cargado Ese está muerto Quedan dos Que están allí Por lo que ¿Qué haces tío? Que te vas a cargar la bandera Que hay que capturarla No joderla Vale Queda uno Que no sé dónde estará Eh Que empecé yo primero A capturarla No te pases Hala Hemos ganado Bueno Se la habían cargado ya Al que quedaba Me he cargado a uno Está bien Bueno Bueno Oye Pues me están saliendo Un par de partidas Bastante buenas Parece que no Pero Joder Que nivel Insignia de maestría De clase 3 Joder Muy bien Muy bien Me ha salido una partida Muy buena Si señor A ver Detección Cuenta la primera detección Del vehículo Enemigo Asistencia Al destruir Cuenta los siguientes Vale Daño Y esto Enemigo destruido Vale Perfecto Bueno Pues nada Oye Muy bien Yo me he quedado aquí Y bueno Ey En el top 5 Si señor Muy bien Daño causado Uy Este no veas Este también Se ha coronado Nomás va con mi Tanque Con mi tanque 8 Se ha cargado A 8 Este Ay la Madre Que lo trajo Bueno Me queda mucho Por aprender Aún Bueno Pues Nada Voy a echar La última Y nos vamos Va Estoy en racha Bueno Tenemos los motores En marcha Ya Y vamos a ver Que tal se nos da Esta partida A ver si nos va Por lo menos Igual que bien Que la anterior La misma Precaución De siempre Intentarnos Meternos En muchos Problemas Y a ver Si conseguimos Cargarnos A alguien Que pase Ya me están Disparando Ya no jodas Tío Se acabo de salir Oye tío Te quiere quitar Del medio Vale A ver No se Voy con estos No se a donde van Digo yo Que irán a seguir Madre mía Que se Como le pesa Al culo Me imagino Que querrán Seguir el camino O no No se Digo yo Vale Ahí tenemos Una detección Ya Así que yo ahí Como que no Puedo llegar Me voy a meter Por aquí Vamos 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 Yo no quiero Atacar demasiado Atacar no Atajar demasiado Que yo cuando atajo Muero No es una norma Pero es lo normal Valga la redundancia A ver Ahí hay uno A ver si puedo Cerrar un poco La visión Esta Baja Ciérrate Pero quiere Cerrarte Hijo Madre mía Que no le das ¿Por qué no le das? Hijo de puta Me va a dar a mi El cabrón Miras Te digo yo Que me va a joder a mi Cabrón No te cierras Me cago en todo Dios Es que no doy una Nada Chico Esta no ha sido La mía ¿Qué le vamos a hacer? Tenían que ser Dos buenas Y dos malas Bueno Pues Viendo lo visto Pues vamos a ir Dejándolo por aquí Y yo Espero que os haya gustado Si es así Lo mismo de siempre Dejad vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Y compartid los vídeos Acordaros Del grupo de telegram Que he creado Vuestro alias En los comentarios O por privado Y os agrego Hasta luego